¡Hola gente de YouTube! Yo soy iBronkizApps y bueno gente, estamos a pocos días de conocer iOS 15 y bien, el día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar tu dispositivo para poder subir a esta nueva versión beta y no correr el riesgo de perder absolutamente nada de tu dispositivo, fotos, música, contactos, etc. En primer lugar y lo más importante, ¿qué dispositivos van a poder actualizar a esta nueva versión? Como ustedes pueden ver, vamos a poder actualizar desde el iPod Touch de séptima generación, el iPhone SE de segunda generación hacia arriba, el iPhone 7, el iPhone 8, X, XR, 11, 11 Pro Max, el iPhone 12 y los nuevos iPhone que vayan a salir obviamente al mercado en estos meses. Esos son los dispositivos que van a actualizar. Si tu dispositivo está aquí, ok, podemos continuar con este video. La segunda cosa más importante también que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo a nuestra computadora. No importa si es Windows o si es Mac, lo conectamos mediante el cable USB y hacemos un backup. Es muy fácil, únicamente entramos a iTunes o en el Finder desde Mac y le vamos a dar donde dice Backup Now o realizar copia de seguridad ahora. Una vez ya habiendo hecho todo esto, vamos a tener ya todos nuestros archivos, todo nuestro respaldo, nuestra información de nuestro iPhone en nuestra computadora a salvo. Ahora sí, otros puntos también importantes que hay que cuidar. Uno de ellos también es hacer una copia de seguridad, pero en iCloud. Como ustedes pueden ver, vamos a tener que entrar a iCloud y vamos a tener que tener activo todo lo que son los switches estos para que lógicamente se guarden nuestras fotografías, se guarden nuestros contactos, se guarde información de lo que es notas, etc, etc. Y también aquí en el apartado de iCloud vamos a hacer una copia de seguridad, que es una copia de seguridad un poquito más ligera porque no guarda las aplicaciones, sino únicamente los datos de las aplicaciones. Así que les recomiendo que hagan eso también. Y bien, ya pasando a otro punto muy importante es WhatsApp. WhatsApp es una de las aplicaciones más imprescindibles que yo uso en lo particular día a día y yo sé que muchísimas personas también, así que vamos a irnos también al apartado de ajustes y nos vamos a ir a chat y vamos a crear una copia de seguridad. Normalmente WhatsApp crea copias semanales, mensuales o diarias. Ustedes aquí le van a realizar copia de seguridad por si llega a pasar algo y pierden su información. No pierdan todos sus contactos y sus fotografías de WhatsApp. Ya por último consejitos leves que les voy a dar es que le tomen screenshot a su primer página, a su segunda página y a todas las páginas que tengan. ¿Esto por qué? Para recordar cómo tenían las aplicaciones si es que llegan a perder su información o quieren volver a instalar las aplicaciones, sepan cómo lo tenían antes y cómo lo van a tener que dejar o cuáles aplicaciones van a utilizar y cuáles aplicaciones no. También cosas más importantes es que les recomiendo tener una alternativa a la aplicación de fotos. Yo por ejemplo uso Google Fotos y ahí voy subiendo todas mis fotografías. Se va haciendo un backup de mi iPhone y por lo cual yo no tengo que preocuparme por las fotografías porque ya las tengo en lo que es la nube. Les recomiendo también que tengan una nube y que estén subiendo sus fotografías o sus archivos importantes. Así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si quieren actualizar pronto iOS 15 y quieren ver todos los videos de qué trae de nuevo y qué es lo que va a venir en esta nueva versión, recuerden suscribirse a este canal, activan las notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Si este contenido les sigue gustando, pues ya saben, eso es lo que tienen que hacer. De mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado y les ha servido, ya saben denle like. Pónganle por todo el que quiero, sugerencia con like, comentarios y botones chicos. Y nada más que decir, yo me despido y soy Brunquizab. Recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.